Antes de que comience el video, simplemente quería agradecer por los 600 suscriptores Ya somos 600 suscriptores en este canal Ya no chao, mi juego de juegos Independientes por supuesto, vamos por los 700, los 800, 900 y 1000 Realmente yo no quiero ahorita, ahorita no quiero el 100 mil, no quiero el millón Voy poco a poco, vivo realistas y los disfruto en el proceso, ¿no? Se disfruta el proceso y el camino para llegar a un buen destino Gracias Hey, un nuevo bienvenido a un nuevo video en esta ocasión Estamos en otro juego independiente llamado Sakscape Un juego que es de plataformas, que se ve ahí atractivo Vamos a ver que tal está este videojuego, así que vamos para allá Muy bien, primero que nada, aquí tenemos ya nuestro juego, una calidad épica Pero antes de comenzar con el videojuego, por supuesto que te voy a leer sobre qué va, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué chiste tiene? Este videojuego es desarrollado por Juan Riz Portugal, que es traído desde Bolivia Aunque tiene un canal, en el cual lo puedes checar, que hace en su canal de YouTube Por su nombre artístico, K0Juan, ¿ok? K0, viene pegado, separadito, Juan. Él sí se llama Juan, yo no me llamo Juan, así que no me digan Juan, yo soy Jan. Es que la gente que no lee, no lee, no comprende, o sus horribles teclados que automáticamente cambian el nombre. La fecha de lanzamiento fue el 14 de abril y la última actualización fue el 14 de abril, eso es lo que nos menciona el mismo desarrollador Desarrollado por El Nada Más y dice que es un tipo de juego Get Over It, perfecto para regalar a suegras y a streamers que odies Aunque es gratuito, prácticamente me odia. Me acaba de decir que me odia, así que lo voy a criticar feo, nada, no te creas Y es un juego de plataformas, dice que el arte es del engine, ¿ok? No es arte propio Qué bueno que puse esta pregunta, porque si no, hubiera dicho que era arte propio Y el motor es de Unreal Engine. Este videojuego no tiene historia, entonces, pues simplemente hay que pasar los niveles Y ya sabes, si odias a alguien, mándale este juego y me lo mandaron a mí, así que me llegó aquí, carnal Vamos a ver qué tenemos en la opción de configuración, en la opción de configuración, bueno, ya le pico una vez, no sale nada ¿What? Ah, ya, nada más cambian la calidad de baja, media y épica, alta y épica ¿Viene por defecto en épica? ¿Será porque tengo un buen dispositivo? Bueno, no sé, ¿verdad? ¿O será porque así viene en automático? Vamos a darle en tutorial Vamos a ver qué nos viene en el tutorial y nos viene en inglés, por supuesto Espero que, bueno, no viene en otros idiomas, así que ni modo, me lo voy a tener que rifar, ¿verdad? Tienes que deslizar para ayudar a Zack saltando, ¿no? Intenta hacerlo Nice, pero tú tienes más que un solo salto, tienes hasta tres saltos a la vez Así que inténtalo, hay que hacer un triple salto Perfecto, excelente, más que nada, recuerda que tú puedes saltar en cualquier dirección, incluso hacia abajo Esto te ayudará a detenerte y hacer saltos precisos Intenta saltar y luego puedes saltar hacia abajo Para hacer un salto preciso, perfecto Esta es la medición de tu vida, la tenemos en la parte superior derecha Y esta decrementa cada vez que te hacen daño Y te pueden hacer varias veces daño, así que tienes que huir, ¿no? Oh my god, pobrecito Oh, ayuda a Zack a escapar, ok Ya, hasta ahí carnal, por favor Y tenemos que escapar prácticamente de aquí donde estamos Eso dice, eso dice, bueno, dice otras cosas Pero a mí me da igual, ¿por qué? Porque simplemente quiero resumirlo en que dice que tenemos que escapar Eso es lo importante Espero que este juego no se trabe en el proceso que lo estoy grabando Espero que esta sea la primera grabación Ya vemos el arte, no es arte propio Pero está muy bien acomodado, ¿sabes? Porque también incluye el arte, el hecho de acomodarlo Aunque no es arte propio ¿Por qué? Porque no lo hizo ahí Pero bueno, avanzamos y vamos a ver qué podemos encontrar por acá Simplemente hay que salir de la fortaleza ¿El personaje también es personaje que está hecho por el engine? ¿O ese sí estará hecho por nuestro querido Kaziru Juan? No, ¿para dónde vas, crack? Ok, me agrada que puedas... ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu mamá! Me agrada que puedas... Ay, saltar hasta tres veces Lo que no me agrada... Bueno, ahorita todo me agrada Todo va muy bien, ¿ok? Vamos a subir aquí, por favor ¡Uf! ¿Qué tal el video anterior? En el video anterior Les puse un poquito más de tiempo de juego Que normalmente juego más tiempo que el que les muestro en los videos Pero bueno, lo recorto para que no se haga tedioso O intento que no se haga aburrido Si, si se les hace aburrido algún video Bueno, pues... ¡Ni modo! Así paso Vamos a seguir a... ¡Ey! Hijo de tu mamá Ok, ¿esto lo puedo golpear? No Aquí ya tiro ¡Chiquitín! Ok, no... ¡No! Vale Me caí y regresé al inicio No quería que esto sucediera Pero bueno, sucedió Tenía que pasar No sé realmente qué es eso que está ahí color azul ¿Me sirve para algo? A ver, aquí... ¡Ah, que la hijo de tu mamá! No me agrada mucho el hecho de que Tengo que estar picando mucho la pantalla Pero bueno, más que nada Porque lo estoy grabando, ¿ok? Y como... Hasta ahorita es el mejor programa de grabación Que he encontrado para dispositivos móviles ¡No! Hijo de tu mamá Pues... Por eso no he cambiado Pero... En el caso de que pueda llegar a mejorar Sin ningún problema lo cambio, ¿ok? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ok, subo aquí Bueno, me puedo pasar de largo Ok, no me hace daño Vale, me espero tantito ¡Uy! No Venga, vámonos 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 ¿Para qué te quedas ahí, crack? ¡Ojo! ¡Ojo! Perfecto 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 Saltitos Despacios Ah, caray Pues sí No Tengo que saltar sí o sí Ok Hasta tres saltos Está chulo ¡Oh, my God! Esta es una cámara Como de capas, ¿no? ¿Cómo se le llamaba esta cámara? No la vimos en el directo Que vimos cámaras Porque no me alcanzó el tiempo Pero próximamente lo vamos a ver, ¿ok? También ¡Ah! ¿Qué pasó? No puede ser, carnal No manches ¿Qué es esto? Oye Si sacas una versión para Para Computadoras Estaría Muy cool Dice que Podemos ver un anuncio Para Reiniciar donde estamos Pero realmente Pues no O sea No quiero reiniciar donde estoy ¿Sabes? Simplemente voy a darle a terminar el juego Y Bueno, no nos aparece Nada más Así que vamos a Continuar Esto está sencillito Así que No pasa nada por aquí No creo que me hubiera regresado No estoy seguro A lo mejor si me hubiera regresado Capaz fui yo el El ignorante Aunque no tenía vida No sé cuánta vida me iba a dar Hasta ahora no contiene historia Uy Uy Ay, quédate, quédate Quédate, amiguito Vámonos Vámonos Perfecto Es un juego Muy Muy atractivo Me agrada No 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 Ok Tengo que subir ahí arriba Compadre No Hijo de tu mamá Me regresó Vale Uy 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 No ¿Por qué me sigo moviendo? Es que tengo miedo De que me des a sierra Perfecto Muy bien ¡Otra vez! No, bro Yo como sé No, 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 no Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Que si me destrozan ahí otra vez Oh my god Yo decía ¿Cómo rayos? Sé cuándo me van a atacar Pues no se puede saber No se puede saber Pero sí puedo intentar Bajarlo ahí Y aquí como hay que avanzar Uf Uf Ok Saltamos Triple salto Uy 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 No Uy Uy Quédate, 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 amiguito Sac, 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 quédate ahí, sac Sé un buen, sac Por favor dime que ahí no me haces daño Perfecto Sube, rápido Sube, 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 amigo No ¿Qué está pasando? No Vente Vente Amigazo Me morí Ey, 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 ey ¿Por qué me regresas hasta abajo, bro? Que yo merezco estar hasta arriba No, vengas Vámonos, 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 vámonos Vámonos Buena, 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 buena Vamos bien, vamos bien No importa, no importa, no importa ¿Sabes por qué no importa? No sé No tengo la menor idea de que estoy diciendo Ok Vámonos de regreso Ah, amigo Que tenía aquí una plataforma para caer Yo pensando que Uy No vengas, bro No Es que de nada sirve Bueno, a ver si sirve Perfecto No No, bro Vení Ok Quédate, crack Quédate, crack A ver ¿Me puedo regresar hacia el otro lado? No Creo que no Fuf 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 Irre contra Fuf Vale Literalmente Si hay zonas Donde puedo perder Así que Hay que tener mucho cuidado Subes Perfecto Me agrada Que me suba Hasta ahí Ok No te caigas No Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá No No Carnal Uy 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 Bien, 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 bien No Es que ya no puede saltar No Está Frustrante este juego Ya sé que es La idea Pero sí está Sí está cruel Quiero Quiero pasar Tengo más ganas De pasar No ¿Qué te pasa? Vamos Uy Ah Hijo de tu mamá Ah No manches Que me atacó Tres veces seguidas Esa cosa No 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 Vaya No, hijo Ok Ok, 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 ok Llegué a un nuevo sitio Oh, la torre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué casi me mata? Uy No, 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 no ¿Sabes qué? Lo único malo de esto Que hay como Ok, aquí lo relajamos tantito Lo único malo Es que Hay Casi Bueno, casi todo te impulsa ¡Eh! ¿Por qué? ¿What? Ah, voy a morir No quiero morir Vámonos para arriba No No ¿Qué haces? Quédate ahí Objeto inanimado Venga, venga, venga Venga, venga Se puede, se puede, se puede ¡No se puede, banda! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No! ¡Qué asco que da! No Crack Crack Me regresa Al inicio Esto es como un neely ¿Sabes? Este tipo de juegos Muy divertido Sí se puede llegar al final Obviamente Pero hay que invertirle Tiempo Tiempo, ¿eh? Quizá ustedes no vieron mucho De gameplay Pero yo simplemente Un poquito más de gameplay Ok, vamos a revisar Este videojuego Vamos a ver Con qué cosas Pues Cuenta Con cuáles No Ya vimos que tenemos A un protagonista Llamado Zack Este querido amigo Que obviamente pues Le va mal en la vida Lo estamos viendo claramente Que le va un poquito mal Tenemos personalización No contamos con personalización ¿Verdad? Bueno, personalización Viene lo de los gráficos Estaría bien que vinieran Otras opciones Aparte de los gráficos Que si se nota La diferencia de gráficos Es un poco pequeña La diferencia de gráficos Pero si se nota Un poco Relativamente A lo mejor Es nada más Ponerlo porque sí Pero no sé Yo creo que si se nota Un poquito Y bueno Estaría bien que hubiera Más botones Como el de la música Quizá una barra deslizadora Para aumentar O disminuir el volumen De la música Efectos especiales Todo este tipo de cosas Serían mejores aspectos En cuanto a la personalización Tenemos una buena jugabilidad Me agrada Me gusta Quiero seguir intentando Pasar el juego Y seguramente Le voy a seguir dando Una oportunidad Fuera de cámara No contamos con arte propio Es arte del engine No tenemos mecánicas secundarias Simplemente tenemos Que ir subiendo Lo más que podamos Mecánicas secundarias Que si le pueden agregar Este género Sería recolectar Algunas monedas Los checkpoints Bueno no Es algo ridículo Pero que tal Comprar un checkpoint A partir de ciertas monedas ¿Sabes? Eso Le disminuiría La dificultad Y si no se quiere hacer eso Pues Lo entiendo perfectamente Es simplemente Un tip Un consejo ¿Verdad? Tenemos una buena cámara Es una cámara amplia Te dice Que es lo siguiente Es una cámara Más o menos Como por rieles estacionarios O sea Avanzamos hasta cierta zona Se desplaza Pero luego se mantiene estática Hasta que no sigas avanzando No sé si conoces Un nombre más técnico Para esa cámara Yo no me sé Un nombre más técnico Para esa cámara Así que de rieles estacionarios Por estaciones Chulada ¿No? Chulada de cámara Tiene una buena interfaz Me agrada Está cool Que al inicio del videojuego Tiene el nombre Suckscape Es algo muy importante Que no muchos juegos ponen El nombre En el menú inicial Y los que lo ponen Pues van de gane No errores tipo A No noté ningún error Por ahí realmente No tuve ningún problema Al momento de estarlo jugando Así que No creo que cuente Con errores tipo A Y no contiene historia Por lo tanto Tendríamos protagonista Personalización Jugabilidad Cámara Y no errores tipo A Yo le doy una calificación De 5 estrellas En base a este punto El juego realmente Me gustó Me agrada Obviamente es difícil Pero Yo si le quiero poner Una calificación de 5 estrellas O sea Lo estoy haciendo de manera Personal Aparte de Que salieron 5 estrellas Por los puntos Yo estoy de acuerdo Con ponerle 5 estrellas Va a haber ocasiones En las que van a salir 5 estrellas Y voy a decir No carnal Van a hacer 4 O también existe el ejemplo Que ya hubo una vez Que fueron 4 estrellas Y yo le puse 5 Porque dije Bueno Este parece de 4 a 6 Yo le quiero poner 5 ¿Por qué? Porque me nace Ponerle 5 Va a haber veces Que me van a hacer ponerle menos Quizás sí Lo siento Pero así son las cosas Mi calificación final Es de 5 estrellas Muchas gracias Por haber visto este video Puedes probar el videojuego Dime que te pareció Viene una versión para PC ¿Tú qué piensas? Yo digo que sí Bueno personal Yo digo que sí Una versión para computadora Estaría perfecta Aunque La de Android Está una chulada O sea Los gráficos El diseño Vas bien Juan Sí se llamaba Juan ¿Verdad? Él sí se llama Juan Sí, perfecto Juan Muy bien Es un juego Chulo 5 estrellitas carnal Nos vemos en el siguiente video Con más contenido Y ya sabes que puedes Checar la lista de reproducción Para que revises otros juegos He jugado más juegos Los he criticado A lo mejor te sirven Algunos otros consejos O a lo mejor Quieres probar Algún otro juego Random Ya sabes que aquí En mi canal Encuentras muchos videojuegos Independientes Y otros videos locos Que subí al inicio Pero este canal Es de videojuegos Independientes actualmente Yo creo que así se va a quedar Así que tendré que hacer Otros canales Para otro tipo de contenido Valorant Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!